¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. El día de ayer fue un día especial en el entorno de la selección nacional. Se presentaron los uniformes que utilizará Ecuador en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tres nuevas camisetas. Me gustaría leerlos en los comentarios a ver qué opinan. La amarilla que resultó ser una de las que ya habían filtrado. Por cierto, una de las más elegantes, aunque creo que ese labrado que tiene en uno de los costados lo hace distinta a la que habían filtrado. Es decir, tampoco es tan parecida. Salió un azul que por lo que puedo leer en redes sociales es la que más ha gustado. Igual tiene ahí unas figuras en el centro, en el pecho. Interesante. Y salió también una blanca. A mí la blanca, la que más me gusta. Tiene el cuellito. Hay un poquito de tomate o de rojo como para darle un poquito más de color. Comenten, quiero leerlos qué tal las camisetas de la selección nacional. Por otro lado, los voy a dejar con una parte de lo que dijo el día de ayer Gustavo Alfaro. Un discurso bastante emotivo, también bastante real. Es muy cierto lo que dice hablando un poquito del escudo y de por qué el nombre del futbolista generalmente se pone en la espalda. Definitivamente, si Gustavo Alfaro no se hacía técnico, se hacía orador. Porque lo que mejor sabe hacer es hablar. Y esto de ninguna forma lo quiero decir de alguna forma despectiva. Me parece bastante bueno como motivación el discurso que dio el día de ayer Gustavo Alfaro. Así que los dejo con Gustavo. Comenten en la parte de abajo. Esto es Fútbol Total. Video rápido. Nos veremos en una próxima oportunidad. para representar a un país. Y nada mejor que una camiseta para demostrar dónde están incluidos esos valores. Recuerdo patente que tomé la camiseta, se la mostré a los jugadores y les dije ¿qué es esto? Ellos me dijeron es la camiseta, es nuestra camiseta. Le digo está bien. ¿Qué más? Es el emblema que nos representa como país. Es lo que nos define como equipos. Perfecto. Vamos a mirarla un poquito más. ¿Dónde está el escudo? El escudo está adelante o está atrás. El escudo está adelante me dijeron. Perfecto. Y vamos a mirar un poco más. ¿A dónde está el escudo? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda me dijeron. Entonces les pregunté ¿dónde está el corazón? El corazón está a la izquierda. Entonces esta camiseta nos está diciendo que tal vez el sentimiento, lo que nos identifica, está vinculado a los sentimientos más sublimes. Ahora les hago una pregunta. ¿Nuestro nombre? ¿Dónde está? Nuestro nombre está atrás. Entonces ¿qué nos está diciendo la camiseta? Que nunca nosotros podemos estar por delante del sentimiento y de un color que nos representa, que es en definitiva un país. ¡Gracias! 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 Gracias.